En el ocaso de su carrera es innegable decir que Leo Messi ha cambiado, tiene una personalidad más extrovertida y se anima a dar entrevistas y también hablar en el campo. Ejemplo de ello es el último video que ha salido a la luz donde se ve a Leo Messi en lo más íntimo de la selección argentina, ejerciendo como capitán antes de salir a jugar la final de la Copa América ante Brasil. Nunca antes hemos visto a un Messi de esta manera, por lo que este video sorprende a todo el mundo. Ya sabemos lo que es Argentina, ya sabemos lo que es Brasil, hoy no quiero decir nada de esto. Hoy quiero darle la gracia, quiero darle la gracia por estos 45 días. Lo dije el día de mi cumpleaños, un grupo espectacular, un grupo hermoso y lo disfruté muchísimo. 45 días donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de las canchas, de nada muchachos. 45 días siempre a nuestra familia muchachos, 45 días. El Dibu, el Dibu fue papá. Fui papá y no pudo ver la hija todavía. No la pude hacer papá. El chino igual. Lo vio un ratito nomás, todo un ratito nomás, muchachos. ¿Y todo por qué? Por esto, por este momento. Porque teníamos un objetivo, muchachos. Teníamos un objetivo y estaba un pasito a conseguirlo. A un pasito. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que depende de nosotros. Depende de nosotros ganar esta Copa. Así que por eso, ahora vamos a salir, vamos a levantar esa Copa y lo vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestra familia, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. Lo último, con esto termino. No existe la casualidad, muchachos. ¿Saben qué? Esta Copa se tenía que jugar en Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el maracaná, muchachos. Para que sea más lindo para todos. Así que salgamos confiados y tranquilos, que esta la vamos a llevar para casa. ¡Vamos! Esta es la faceta que no conocíamos del argentino. Messi siendo capitán y líder de la Argentina. Un video que ha puesto los pelos de punta a los aficionados y todo esto a solo 18 días de que arranque el mundial de Qatar. ¡Suscríbete al canal!